La Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado en el que pidió estar muy atentos a extorsiones que hacen en su nombre. Piden que, de ser el caso, denuncien estas estafas directamente en los centros de atención de la comisión o comunicarse al 071. Dieron a conocer que los delincuentes utilizan redes sociales, páginas de Internet, correos electrónicos e incluso mensajes de texto para cobrar supuestos recibos de luz y obtener datos personales para después realizar sus estafas. También hay supuestos empleados que ofrecen servicios de reconexión o cobranza con facilidades de pago para luego robarle su dinero. Así que cuidado, por favor.